Hoy ponemos a tu alcance GINCO, un sistema de producción que desde hace 15 años ha marcado la diferencia en el negocio del concreto premezclado. Con GINCO te ofrecemos la posibilidad de alcanzar óptimos niveles de calidad y productividad a través de un sistema 100% personalizado, que genera mayor rentabilidad, eficiencia y eficacia durante las etapas de producción.